hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo dulce de leche ideal para cubrir o rellenar y con sólo dos ingredientes si lo quieres hacer te dejo las cantidades aquí abajo en la cajita de descripción al final del vídeo comenzamos en una sartén a fuego bajo ponemos 150 gramos de azúcar y cuando empieza a calentar lo mezclamos y con el calor poco a poco se va fundiendo se forman unas bolas pero no pasa nada seguimos mezclando hasta que se pone duradito le añadimos 500 mililitros de nata para montar y mezclamos de nuevo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva esto casi ya lo tenemos seguimos mezclando y añadimos una pizca de sal y mezclamos de nuevo y en cuanto tenga el color más oscuro lo quitamos del fuego lo ponemos nombol lo tapamos con film transparente y lo llevamos al frigorífico durante cuatro horas y si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo lo sacamos del frigorífico quitamos el film transparente y ya lo tenemos listo lo mezclamos está un poquito más espeso esto perfecto para relleno lo mezclamos de nuevo y mira qué pinta que tiene mira qué textura perfecto y todo esto con solo dos ingredientes si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video.